En ausencia del otrora Campeonato Nacional de Básquetbol D-Mayor y gracias al esfuerzo de empresas privadas y la disposición constante de los clubes nacionales se dio el vamos al nuevo Campeonato Nacional de Básquetbol Movistar un certamen que busca impulsar el básquet local y reencantar al público con la disciplina Hoy día la Lipsur terminó en términos para nosotros de partidos de los fines de semana pero si falta ese cuadrangular final que se va a jugar en esa fecha fecha en la cual no va a haber Movistar sino que esa fecha de la Movistar se trasladó hasta el final del campeonato y ahí termina la Lipsur entonces nosotros queremos salir campeones de la Lipsur eso se juega sin extranjeros con los nacionales que estaban jugando más un Super 17 y bueno, va a ser un campeonato bonito porque obviamente que es una final El espectáculo va a ser bastante bueno o auspicioso al menos porque cada equipo hay dos extranjeros como ya hace años no sucedía y eso garantiza de una u otra forma un nivel equitativo y parejo y también un espectáculo en donde la gente puede reencantarse de nuevo con este deporte que el año pasado no tuvo su mejor referencia pero estamos ansiosos y con las ganas para que sea un buen año en lo deportivo y también que la gente nos acompañe en gran cantidad Una búsqueda trascendente por recuperar el marco de socios acostumbrado por años y la confianza en una institución que entregó al deporte local más de una alegría Yo creo que aquí lo principal es creer en la institución es por eso que nosotros nos hemos reunido un grupo de personas justamente que no son los directivos precisamente sino personas que están asesorando al club para justamente cambiarle un poco la imagen Creo que por ahí un poco es la base El segundo tema creo que es muy relevante es que las empresas entiendan que tras de esto el club persigue una cosa que para mí es muy bonita que es la formación de jóvenes El CDB lleva bastantes años haciendo un aporte a la ciudadanía en este tema Creo que las empresas en general que hoy día son bastantes opiciadores creyeron en este proyecto y nosotros no nos queremos defraudar en ese sentido Nosotros también creemos que el deporte es una actividad que le permite a los jóvenes desarrollarse y permite una cosa que para nosotros es sumamente importante reencantar al público Yo creo que el básquetbol es debe ser, no es cierto, junto al remo una de las actividades más importantes de la ciudad de Valdivia Por lo tanto, nuestro interés es ese Es primero motivar al empresariado a que nos ayude motivar al empresariado que también se impregne con el deporte Yo sé que hay muchos que ya lo están haciendo y nosotros estamos contentos con ello y un poco esa es la idea y que nazca la semilla de nuevos jugadores de básquetbol que es harto que lo necesitamos Una tarea dura que trae sorpresas como el regreso del Chumilla Sigle y dos refuerzos extranjeros hasta Valdivia una ciudad eminentemente basquetbolística que busca recuperar la pasión de otros años trayendo de regreso el deporte a la Surmente y Riveros Están cordialmente invitados a disfrutar del buen básquetbol nuevamente con dos extranjeros por equipo Son partidos muy entretenidos con una gran dinámica con una gran entrega de parte de la isla, de los jugadores de la isla y por supuesto los valdivianos Así que quedan invitados para mañana a las 8 y media contra Castro y el día sábado a las 19.30 contra el CUT Nosotros necesitamos que la gente vuelva al Coliseo que va a haber espectáculo muy atractivo los equipos vienen con sus extranjeros y obviamente que es distinto jugar con 50 personas que jugar con 1.000, 1.500 o 2.000 y 2.000, 1.600 o 3.000 o 2.000